de Pop Central. Ay, ya sé, pero nos vemos el próximo viernes. Pero a ver, recapitulando un poco, amé tu tema de Mario Bros, que ya se viene un nuevo videojuego y muero por jugarlo. Ya sé. Déjame decirte que soy muy fan. A ver, ¿cuál es tu videojuego favorito de la franquicia? Yo creo que sería Mario Kart. Ay, ¿sí? ¿Y cuál es tu personaje favorito? Mario Bros. Ay, estás cata rojo. ¿Y este construyaste de Mario Bros, tú? Claro que sí. Oye, yo tengo que decir, Yoshi siempre lo he dicho, ya los que me conocen lo saben, y mi juego favorito es Mario Party. Y todos los toditos. Los videojuegos me encantan. Eso, mi serie. Pues bueno, ya nos vamos. Yo soy Jessica Bullman. Y yo soy Estefanía Coppola. Y esto fue Pop Central.